Vamos a tener, la que había valido el 40%, va a estar distribuido 4 exámenes, y esa finalización cada una, luego está la práctica, la práctica vale el 60%, voy a analizar 6 actividades, 6 actividades, estas actividades me voy a hacer individual, 4 veces individual y 2, bueno, todas formas individuales, pero en 2, usted puede ayudar, 2 puede ayudar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. un término, también como es un término se le puede llamar un monomio a ver, como es un término, parte de partes ¿cuáles son las partes de un término? las partes son el signo la parte lateral la parte lateral y además está el coeficiente el coeficiente y está el grado el grado puede ser absoluto y también el grado relativo esto de acá es una parte de una expresión a ver, ¿cuál sería el signo de ese término? el signo sería positivo la parte lateral ¿cuál sería la parte lateral? la letra y el coeficiente, ¿qué sería? el coeficiente es el panor numérico que comporte la letra en este caso es 1 el grado absoluto el grado absoluto es como acá, solamente tenemos una letra vamos a ver qué grado tiene esa letra ¿qué grado tiene esa letra? 1 bien acuérdense que cuando tenemos digamos acá x elevado a la 1 es la misma x pero este no se pone porque es eso bien por eso ahí sale el 1 el grado absoluto entonces sería 1 el grado relativo se refiere a x y es 1 ese es un caso ¿cuál sería el signo de ese término? negativo ah, pero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es un monomio, un binomio, un trinomio ¿qué es? binomio 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 luego acá se le agregaba un binotro sería ya un trinomio trinomio ahora, polinomio, ¿qué se le llama polinomio? cuando son más de 3 cuando son más de 3 ¿cuánto son más de 3? 4 a 3 al 2 el coeficiente menos 5 menos 5 se va a tomar con todo el signo que tiene sería el valor numérico menos 5 el grado absoluto ahí se van a sumar los grados de cada letra a el de grado 1 B del grado 1 C del grado 3 y se suman sería del grado 5 al grado relativo el grado relativo tiene que especificar C sería acá el grado relativo respecto a A sería 1 respecto a B sería 1 y respecto a C sería 3 y eso es todo lo que tienes que saber de las partes de un expreso natural no sé si tiene preguntas ahí así pues que tiene que saber de así así pasamos de un solo ya las autoridades que tenemos en común ahí lo hacen a la base entonces en común luego abrimos paréntesis y el paréntesis va a ser constituido de los términos ¿si? está uno está el otro separado con el signo más bueno en el primer término ¿qué vamos a colocar? ¿para qué me vuelvo a dar? A cuadrado A acuérdense que factorización que es factorización viene del factor y que es factor el factor viene de la multiplicación si usted tiene 20 lo puede factorizar factorizar o descomponer como 5 por 4 ¿si? esto es factorar factorar solamente lo estamos haciendo con expresiones más diferentes así que eso andamos buscando que los que le producen este multiplicado por otro eso es factorización o descomposición importante vaya entonces acá A por A nos va a cuadrar porque hay una ley que tienen que investigar que se llama la ley de los exponentes que si tenemos la misma base digamos A y o de la N multiplicada la multiplicación la podemos representar con un punto de esta forma con una X pero esta ya no la vamos a ocupar porque se puede confundir ustedes la pueden confundir con la X entonces ya lo vamos a ocupar vamos a ocupar el punto el asterisco o el frente ¿si? entonces acá A la N con A la N alcalde los exponentes son diferentes y que va a suceder se van a sumar se van a sumar N más M eso es el que estamos ocupando ahí ¿si? pues acá A por A nos va a quedar es el 40 bonos 40 bonos se suman 1 2 para generar el segundo carlin ya tengo una A pero me pidieron usar entonces solamente voy a colocar el 2 y se por seleccionar veamos el ejemplador Paz déjenme que tenemos por ahí 5 ¿cuál es numérico? 5 5 bien ahí la clave es 10, 25 y 15 son un pórtico que es común no son en la misma tabla de comunicación al 10 usted lo puede descomponer como 5 por 2 25 como 5 por 5 15 como 5 por 6 entonces el factor común de esos 3 términos serían 5 A 5 A 5 5 paréntesis y en ese paréntesis va a ser constituido por cuántos términos 3 3 3 bien bueno luego van a estar separados por signo menos y el signo más veamos por el primer término ya tenemos 5A para generar el 10 tenemos que multiplicar por 2 para generar A cuadrado bien 2A luego por el segundo ¿cuánto sería? 5 5 porque ya tenemos la A entonces solamente sería 5 porque 5 por 5 25 listo ya tiene la A para generar el 15 sería 3A cuadrado 3 para generar A cuadrado perdón A un cubo ¿qué es? A cuadrado no hay que ordenar no hay que ordenar la A pobre grano está bien se puede ordenar pero y bueno ahí te quedaría lo mismo solamente 2 ¿eh? solamente 2 ¿cómo te quedaría ahí? sería 3A cuadrado 3A cuadrado 3A cuadrado vamos posar solamente ordenar eso es lo mismo pero ordenar eso si el premio sea relevante se le debería o sea pero no tiene relevante ya no hay que ordenar eso es lo mismo ver es lo mismo se le se le a lo mismo y lo mismo ¡Suscríbete! 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 3 N no lo tengo Lo voy a colocar Acá tengo una x1 Pero me piden una x2 ¿Esto sería solamente? Sí La y al cubo ya está Ahora vamos con el tercer término Más Para generar 12 4 La n no la tengo Lo voy a colocar Para generar x cubo X cuadrado Y el cubo ya la tenemos Menos El 3 La tenemos N al cuadrado no X ¿Cuánto sería? Tiene la carta x X cubo Y Hasta ahí Y Ahora vamos a señor Ya hay V Mick Lo voy a poner Y V energía No No porque ya la tenemos La orilla Por la Tiene que ir A ver La la ñada G Gracias. Bueno, acá, ¿cuál sería el factor común? Este es, todo esto es un monomio, todo esto es un monomio, ¿sí? Amapé sería el factor común, ahora, abrimos cuarenta, ¿qué nos quedó de este término? De dos, y de este otro nos quedó, de más, y de esos dos, y de esos dos. En el ejemplo cinco, ¿cuál es el factor común? Y más dos. A ver, ¿qué clase de expresión en la América es? Un monomio, 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 ¿qué me queda? ¿Cuál es el primer término que me queda? ¿Qué? Queda el x menos a, eso es lo que nos queda. ¿Y el otro término que nos queda? El más p. Y de esa forma. ¿Qué? 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 Porque ahí se puede hacer... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál sería el factor común? X menos 3 O sea, si X menos 3 Abrimos 40 De este término nos va a quedar X menos 4 Y de este término, ¿qué nos va a quedar? X más 4 X más 4 Y tiene que fijarse acá Este es positivo Entonces, este lo colocamos en normal Con los signos que tiene Este es positivo Y este también es positivo Cerramos paréntesis Y acá hay términos semejantes ¿Sí? Podemos reducir Entonces acá podemos continuar Y si menos 3 Acá ¿Cómo nos queda ya simplificada? No, ahí está multiplicada 2X Bien, claro X más X 2X Estos son semejantes Puede ser Al 6 Entonces solamente nos va a quedar 2X Y para que se vea bonito Lo ponemos de esta forma 2X igual a X Y menos ¿Sí? Sí Saludos ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? X más 2 Y acá nos queda X menos 3 Para ver un signo negativo Como hay un signo negativo Esto va a cambiar Va a cambiar Este que es positivo Se convierte en negativo Y este que es negativo Se vuelve Positivo Reducimos ¿Qué se nos va a cancelar ahí? La X ¿Qué nos va a quedar? ¿Solo nos va a quedar? 5 Esto sería 5 igual a X Menos 1 Ahí está ¿Qué nos va a cancelar? 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 Bueno, ya estos son los últimos A ver ¿Y cómo nos queda? ¿Queda el X menos 3? ¿Queda? Bien El A más 12 12 20 con 1 Vimos, bueno Esta expresión de cuantos términos está constituida O está formada ¿Cuántos términos? O tres Entonces, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría? El primer término nos queda Queda uno más Ah, del segundo término, ¿qué nos queda? Del segundo término, ¿qué nos queda? Ajá, pero el signo sería Menos ¿Y del último término, qué nos queda? Más 3 Más 3 Muy bien Más 3 Ahí hay que simplificar Para quedar Más 1 El A ¿Cuánto sería? A más 4 A 3 A Solo A A más 4 1 A 1 A 1 A, o solo A A Tiene diferencias A más 4 Sería A Y 1 A Y 1 A Y 1 A más 3 4 A 7 O 4 A A 1 A Y 6 6 7 7 8 10 10 10 11 11 11 12 13 12 13 13 14 14 13 15 15 15 15 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.